¡Suscríbete al canal! Pepe, ¿tienes voz de niño rata? ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, ya, tranquilo, tranquilo, es broma Pero bueno, vamos a pasar con lo divertido Porque esta vez les traigo el top 7 de las cosas más mórbidas, perturbadoras, graciosas y sin sentido en Halo ¡Ay, ay, dislike! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, amarillismo! ¡Ay, ay! No sé qué es amarillismo, pero dislike ¡Quítese, hijueputa! Y sin más que decir, vamos a empezar En el número 7 tenemos una cosa que pues crea bastante controversia y polémica En este mundo hay dos tipos de personas La gente que cree que existen o existieron los fantasmas en Halo Y pues bueno, el otro tipo de gente es la gente que no cree que existieron ¡No mames, qué pinche inteligente filosofía cabrona! Así es, al parecer y la versión que más se maneja es que estos llamados fantasmas Fueron un tipo de error en el modo multijugador de Halo Y que posteriormente con las siguientes entregas del mismo juego Pues los fueron corrigiendo Hasta el punto que desaparecieron Literalmente como fantasmas Pero como les digo, nadie sabe qué pedo Algunas otras personas manejan que esto fue un tipo de mod Para los del Conalep, un mod es una modificación que le haces al juego Para que pues salgan cosas así raras, ya sabes Pero bueno, cada quien tiene su opinión Hay gente que dice que aún salen estos fantasmas en la noche Y te espantan y ya Y se aparecen cuando vas al baño y que la verga Pero bueno, eso te lo dejo a tu criterio Tengo un video hablando de eso Por si lo quieres ver Puedes encontrarlo picándole en la tarjetita que va a aparecer O en la descripción Y bueno, ya regresando de los cortes comerciales En el número 6 tenemos a un personaje bastante gracioso Así es, es este amiguito que está tratando de orinar Pero no puede Güey, o sea, imagínate Debe ser pinches traumante estar en un traje espacial Súper cabrón Y que de la nada, en media guerra Cuando, justo cuando llega el jefe maestro A partir de la madre, te den ganas de orinar Y por los nervios no puedas quitarte el puto traje Y no puedas orinar Carajo, vas a morir orinando Debe estar muy jodida la situación Simplemente imagínatela Y dime si no te perturba mórbidamente Vaya, vaya En el número 5 tenemos algo un poquitín más serio Pero, ya saben Nunca nadie me toma en serio Así es, Joaquín Tenemos confirmada la existencia de gatos en Halo Soy un gato muy misivos Ay, pero si nunca ha salido un gato ¿Cómo quieres confirmar la confirmación confirmada? Bueno, esto es muy simple En Halo podemos encontrar un cartel No cualquier cartel Uno que está buscando un gato Así es, los marines también tienen corazón Hue puta Y no solamente eso En ciertos mapas de Halo 5 También puedes escuchar a los gatos maullar Obviamente no los vemos Pero bueno, tampoco vemos a Santa Claus o los Reyes Magos Y creemos en ellos Y si tú ya estás grandecito No seas culero Y no le arruines la infancia A los niños comentando de Ay, no existen Pero bueno En el número 4 tenemos Un mensaje de despedida Así es Son las últimas palabras que vas a ver Antes de morir Puta madre Esto está más intenso que el Deep Web Así es, esto pasa en Halo Reach Si te vas hacia las cascadas Y pues, ajá Ya sabes Te matas Las últimas palabras que verás en tu visor serán Vaya con Dios Y pues puta madre Sabes que estás jodido Si el jefe maestro O los Spartans Pues creen en Dios Deberías considerar la idea De dejar de ser ateo Y en el número 3 Tenemos uno que podría ser cómico Pero a la vez Es bastante raro Incluso un poco Ah, no sé Me da cierta sensación de De, no sé Romper Romper la pantalla Pero pues no la rompo Porque soy pobre Y pues no tengo dinero para otra Así es Creo que este yo lo han visto bastantes veces Pero son los simios con cara de humano Qué chingados, güey Se supone que estás en el año 2500 Y no sé Putas madres Y resulta que los putos simios Ya han evolucionado Y ya tienen cara de humanos otra vez Verga, güey Qué puto miedo Ok, no Estoy mamando mucho Pero debes de aceptar que La cara y No sé Se ven medio raros Medios creepy, ¿sabes? Y pues ajá Se ven medio graciositos Porque, ¿a quién vas a intimidar Con un osito de peluche? O sea, no Y en el número 2 Tenemos algo bastante rico Pero igualmente morbid Así es Tenemos a un hombre desnudo No, no, chicas No soy yo, tranquilas Ok, no, no está tan desnudo Pero, bueno Está en toalla Puta, es como si vieras a tu vecina Cambiándose o en toalla Por la ventana Sería igual de excitante A la mierda Con las cosas épicas Quiero que me vean en toalla Sí, sí, a huevo Pero bueno Cada quien tiene sus gustos Así como el siguiente Que está en el puesto número 1 El cual se me hace bastante creepy Así es Una cara en la luna Pero eso No es lo más creepy Lo más raro Es que al observarla Te dan un logro Que se llama Te está observando Una huevada así Dios mío Yo ya no me puedo sentir cómodo Jugando en ninguna entrega de Halo Simplemente siento Que hay un señorcito Mirándome con cara de pervertido Desde la luna, carajo Y no, no es cómodo Y como dije Esto puede ser bastante gracioso Pero pues también Bastante mórbido Y perturbador Igual no sé Tal vez yo soy un marica Y me asusto con muchas cosas Pero ponte en mi lugar ¿Qué harías tú si estás en tu cuarto Y de la nada Se te aparecen los pinches changos Con cara de humano? O si un día estás con tu elfa Y volteas a ver la luna Y le dices Mira mi amor Te voy a bajar la luna Y de repente se la bajas Y ves que hay un señorcito Con cara de pervertido Viéndola Créeme que no será agradable Pero bueno Déjame cuál fue tu favorito Aquí abajo en los comentarios También déjame aquí en los comentarios Si conoces algún otro No olvides dejar tu like Para salvar a las cabritas kawaii Y la recomendación de esta semana Obviamente es Civil War No tengo que decirles Nada más Váyanla a pinches ver Y bueno Espero les haya gustado este video Pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amis wey Te mamaste wey Pinche video Bien verga wey No mames Pinche ahorita Te sigo en el Facebook wey El Twitter wey Te mamaste wey Julián Este wey se mamó wey Pinche suscribir wey La verga Fierro perro Heo No Here you go Create another table You wanted to Grab a brush and put a little makeup You wanted to Un describe the baby with the shakeup You wanted to Why'd you leave the keys up on the table You wanted to Well I don't think you try Pfff ¡Ooooh!